La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que se presentará la actualización del mapa nacional de salud, que incluye las principales estadísticas de los últimos cinco años y los principales avances y logros alcanzados por el sistema público de salud para protagonismos de las familias. Estamos también, compañeros, presentando o por presentar el mapa nacional de salud, que está actualizado con los datos estadísticos de los últimos cinco años. En los avances, precisamente, que gracias a Dios venimos teniendo en salud, en cuanto a las enfermedades crónicas, cómo se desenvuelven las estadísticas, causas de hospitalización en población en general y en mujeres embarazadas, principales causas de defunción, cómo se atienden los tumores malignos, cómo se presentan en la población en general y en menores de 15 años, todas las dosis aplicadas, las personas protegidas con las campañas de inmunización, la situación del VIH que ha mejorado tanto, porque se atiende con respeto a la dignidad humana y eficazmente. Principales enfermedades epidémicas e infecciosas, programas estelares como Todos con Voz y todos los servicios de salud pública y privada. También tenemos actualizado el mapa de mortalidad materna, con información sobre las muertes maternas en todo el país, y desgraciadamente todavía se dan por SILAIS y por municipios, así como las principales causas de estas defunciones, la edad de las mujeres fallecidas y el lugar en el que desgraciadamente fallecieron. Vamos a presentar y a publicar este mapa de la salud en Nicaragua de manera inmediata. Murillo informó que la Organización Panamericana de la Salud hizo una nueva donación al MINSA. Queremos agradecer una nueva donación de la OPS, Balanzas y Callímetros, por un valor de casi dos millones de Córdoba, para apoyar el trabajo en salud de los equipos de familia y comunidad en la costa caribe, región autónoma del norte. Usted se va a recibir el miércoles 15 en el Centro Nacional de Biológicos del MINSA, y volvemos a decirlo, muy agradecido. Para Noticias 12, Luisa Centeno.